La primavera La primavera Cada sollozo apagado Por las balas Cada grito de horror Cada pedazo de piel Arrancado por el odio De los antihombres Florecerá Guatemala 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 El sudor que brotaba De nuestra angustia Huyendo de la policía Y el suspiro escondido Es lo más secreto Es lo más secreto De nuestro miedo Florecerá Guatemala Guatemala Florecerá Guatemala Florecerá Guatemala ¡Gracias por ver el video!